Dynasty Warriors es seguramente una de las sagas que más se ha resistido a evolucionar en los últimos 20 años. No se le puede reprochar mucho a Omega Force, ya que se han convertido en una auténtica factoría del estilo muso, ese que nos pone frente a decenas, centenares y casi miles de enemigos simultáneamente, mientras repartimos mandobles sin despeinarnos. Gracias a ello han trabajado en multitud de licencias del prestigio de Dragon Quest, The Legend of Zelda o One Piece. Pese al éxito, en algún momento hay que presentar novedades relevantes que recuperen a los fans más exigentes y aquí es cuando entra Dynasty Warriors 9, la entrega que más hace por renovar las bases jugables en muchísimos años. Sin embargo, que nadie se lleva a engaño, estamos nuevamente ante una especie de hack and slash con oleadas infinitas de enemigos, pero esta vez el desarrollo es ligeramente distinto, siendo más libre en opciones, contando con exploración e incluso con sigilo, algo que va casi en contra de la filosofía de Dynasty Warriors. El juego comienza con la rebelión de los turbantes amarillos y a lo largo de varios capítulos veremos diversos conflictos, traiciones y ejércitos enfrentados con más de 80 personajes históricos, aunque no todos estarán disponibles desde el inicio. Dynasty Warriors 9 llega con textos en español e idioma con varias opciones, entre ellas inglés, lo que hace mucho más cómodo seguir el argumento y los diálogos han ganado en importancia. El sistema de combate no es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en la saga, por lo tanto es sencillo de aprender y de dominar. Las acciones ofensivas básicas son los ataques fluidos y los ataques reactivos. Los primeros son para combos rápidos y se pueden machacar constantemente, adaptándose a la posición del enemigo, estén en tierra, en el suelo o por los aires. El segundo tipo cambia según la situación o distancia respecto a los personajes. Sirve por ejemplo para los contraataques y el propio juego nos avisará si uno de los oponentes prepara su golpe, pero también puede ser un impacto fuerte que rompa la defensa enemiga. A estos hay que sumar los ataques especiales, que se activan con la pulsación de un gatillo y uno de los botones frontales. Estos lanzan a los enemigos por el aire, al suelo, los noquea o activan la habilidad única de cada oficial. En definitiva, si queremos jugar bien y sacar la mayor diversión posible, es recomendable aprovechar todas estas herramientas para hacer el combate vistoso y efectivo. De esta forma no vamos a profundizar mucho más en los elementos que se mantienen respecto a pasados Dynasty Warriors, porque básicamente lo mejor y lo peor sigue presente. Es decir, la baja inteligencia artificial de los oponentes apenas nos pondrá resistencia y solo aquellos subjefes o jefes con un poco más de salud requieren de una estrategia un poco más elaborada. No creemos que Koei Tecmo se haya apuntado a la moda de los mundos abiertos de forma gratuita. Se antoja la evolución natural para un juego que trata sobre las conquistas y guerras en China y potencia uno de los temas fundamentales sobre los que gira toda la saga, la escala enorme. Ahora se elimina esa sensación de aceptar la misión, ver la pantalla de carga y aparecer en una zona grande pero delimitada, ya que se ha creado China a escala. Las típicas misiones de ir a una base para acabar con un líder funcionan de manera similar a entregas anteriores, pero ahora nos desplazaremos por el mapa con más libertad. En nuestro camino podremos encontrar puestos de defensa enemigos, bandidos, animales, recolección de objetos o atalayas y mientras veremos como las fuerzas en conflicto van ganando o perdiendo territorio. También hay ciclo horario y de clima, por lo que en general hacemos lo de siempre, pero en un mundo mucho más cohesionado y realista. Para los amantes de los mundos abiertos nada de esto sonará a novedad y si lo comparamos con los auténticos titanes del género, irremediablemente Dynasty Warriors 9 sale perdiendo. Las zonas vacías fuera de las carreteras principales no están muy vivas y tampoco la orografía del terreno es lo suficientemente interesante como para explorarla por gusto. Hay que considerar que Dynasty Warriors 9 es una versión más abierta que pasados juegos, pero no el sandbox más detallado y flexible del mundo. Por ejemplo, las misiones de sigilo, que consisten en entrar en una fortaleza con el gancho y movernos agachados, cuentan con un diseño y control que no están preparados para esta jugabilidad. Esto deja claro que a veces quiere abarcar más de lo que debería y en lugar de ser el arcade beat'n'up directo de siempre, es más, una acción RPG que no siempre funciona. No obstante, la diversión depende un poco de nuestras ganas por conseguir materiales para la mejora de armas y creación de ítems, porque las materias primas y coleccionables sí nos obligarán a exprimir al máximo el título, ampliando con ello muchísimo la duración. También puedes bajar la dificultad de una misión cumpliendo objetivos opcionales o ampliando las zonas de influencia, algo que lleva más tiempo, pero que debilita a nuestros enemigos y sus recursos. Además, disfrutamos de la flexibilidad de un sandbox y eso interesará a un público que normalmente no conectaba con la saga o bien estaba cansado de la vieja fórmula. Sin embargo, también es posible que algunos fans consideren que esta apertura va en contra de la simpleza de la saga y que en lugar de hacer bien lo que sabe, Omega Force se ha dejado influenciar por otros juegos con mucho más presupuesto y seguramente realizados por estudios con más rodaje en los mundos abiertos y el resultado final no siempre es todo lo positivo, que debería. La idea de adaptar Dynasty Warriors 9 a este desarrollo abierto requiere modificar y mejorar el motor gráfico habitual de la saga. El problema es que Omega Force no lo ha hecho, o al menos no lo suficiente, y sufre problemas importantes de rendimiento que afectan a la experiencia y que van acompañados por animaciones poco naturales y que resultan pobres. Hemos probado el juego en PlayStation 4 Pro y la tasa de imágenes es baja. No hace falta ningún análisis técnico para ver que en la mayoría de ocasiones se encuentra por debajo de las 30 imágenes por segundo y con pequeños problemas de sincronización vertical. Es verdad que hay pocos juegos con tantos enemigos en pantalla, pero también hay que admitir que Dynasty Warriors 9 ha recortado mucho el número de unidades que vemos de forma simultánea. Esto en lo jugable no es muy grave, ya que solo actúan los que están frente a nosotros, pero han tenido que hacer este sacrificio. Los escenarios de lugares más importantes, como las aldeas, están bien detallados y reflejan la China más rural o los imponentes palacios de la época. El viaje por los bosques es bastante más genérico y apenas hay variaciones de vegetación en una misma zona. El videojuego también es irregular artísticamente, con recreaciones decentes para la saga, pero con otros entornos muy flojos. Sin duda, la franquicia ha dado un paso hacia adelante en muchos aspectos gráficos, pero la falta de fluidez se antoja primordial en un videojuego de acción de estas características. Como experimento, Dynasty Warriors 9 pone las bases de lo que podría ser el futuro de la saga y es una dirección que nos gusta. Explorar la antigua China, participar en misiones de conquista a fortalezas o ser testigo de combates en pequeñas bases para aumentar nuestro control es algo que siempre ha funcionado bien en el mundo abierto y es una manera mucho más interesante de presentar la historia que la que teníamos anteriormente. El problema concreto de esta entrega es su ejecución. Los combates están más dispersos por el mapa y en la mayoría de ocasiones son de una escala demasiado pequeña. Además, el mundo no invita a ser exprimido salvo por obligación, algunas mecánicas como la del sigilo no están bien implementadas y deben pulir urgentemente el apartado técnico para mejorar la fluidez. Sin duda, la saga necesita una reinvención, pero Dynasty Warriors 9 no es el salto cualitativo que todos esperábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hmm.